Y llegó el momento de la carrera de neverista, lo que todo el mundo está esperando. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV está enfocado en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicio HDDVR para que veas y graves tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 dólares con vivo incluido, precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso, llama hoy, mira, 787-620-5220. Bien fácil, llama hoy al 787-620-5220, 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Y ya tengo preparada la carrera en la parte posterior, nos vamos en la parte de atrás de Telemundo, ahí tenemos a Pepe, vamos a conocer. Estamos ready, toda Amazonas hoy Alex. Amazonas, buena, buena noche, ¿cómo estás? Tonja. Tonja, ¿cómo estás? Bien, estoy. ¿De qué pueblo vienes, Tonja? De Jaiuya. De Jaiuya. Mire, Tonja, ¿y cómo se llama su yegua caballo? A Galope. A Galope. A Galope, pues nada, móntese ahí a Galope. Muy bien. Voy con Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted viene de dónde? De Jaiuya. De Jaiuya. ¿Y cómo se llama su caballo? Juan. Se llama Juan. ¿Quién es Juan? Mi abuelo. ¿Quién? Mi abuelo. Ah, tu abuelo. Pues está bien, pues móntate ahí, Juan. Vámonos con Marixa. Marixa, buenas noches, mi amor. ¿Todo bien? Buenas noches. Marixa, ¿cómo se llama su yegua caballo? La matatana. La matatana. Ok, pues dale ahí con la matatana. Muy bien. Y entonces, la número cuatro. Namelis, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo se llama su caballo, yegua? Jesús. Jesús. Muy bien, pues móntese ahí en Jesús. Bueno, chicas y chicos, atención. La primera que pase, la meta, gracias a DirecTV, le vamos a dar 200 dólares. Y ahora, lo dejo. Oye, Golo, ¿tú lo conoces? Dime. Este es el más que factura aquí en Puerto Rico gana. Señoras y señores, le dicen Moncho Núñez, el father, alias The Lover Boy. ¿Cómo? Con nosotros, Moncho Núñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Estamos ready. Y llega el arma secreta de DirecTV. El control que dice lo que pasó o no pasó. Mira, esto es un éxito. Este que yo tengo en mi casa. Claro. Usted en vivo, la programación en vivo, le da pausa, le da para atrás, le da para adelante. Es un éxito. DirecTV. Así mismo. Vamos a la carrera, Moncho. Están cuadrando las Amazonas en el día de hoy. Para comprasar al muchacho de allá de la tormenta. Que te regañó porque él dice que no son Amazonas, que no son yoquetas, son Amazonas. Pues las Amazonas están listas. Las Amazonas. Nos vamos a la una. Nos vamos a las dos. A las tres. Nos fuimos. Nos fuimos. En esos primeros metros se va a dominar a Galope. Allá se cayó Jesús. Se cayó Jesús. Se despega Galope. Abre ventaja de cuatro cuerpos para el segundo. Viene a buscarlo ahora Juan, pero faltando como 200 metros. Se está despistando. Se ha detenido a Galope. Se ha recuperado Jesús, que viene adelantando ahora la parte. De afuera esta carrera va a durar bastante tiempo. Al ritmo que vienen. Vuelve a recuperarse a Galope. Domina por cuerpo y medio. Jesús intenta la parte de afuera. Sigue descontando Jesús a Galope. Mantiene ventaja de dos cuerpos. Abre tres. Se va acercando a la meta. A Galope sigue abriendo ventaja. Jesús se está despeñando. En el segundo lugar. No quiere llegar a Galope, pero señoras y señores, los 200 dólares se los va a ganar Tonja con a Galope porque Jesús no avanza y va a llegar en el segundo lugar. ¡Victoria para A Galope! Tonja de Jaiuya. Tonja, felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Gracias. Muchos premios. Gracias, mi amor. Muchas felicidades. Yo ni le voy a dar para atrás a esto porque realmente estuvo bien adelante. Así que... Sí, señor. Oye, Alex, paga bien. Paga bien. Le voy a dar un poquito para atrás. Le voy a dar un poquito para atrás. Un caballo sufrió ahí. Sufrió un daño ahí un caballo. Jesús. Jesús. Caballo se fue ahí. La chica de Jaiuya se fue adelante. Ay, miren. Dale, le voy a dar velocidad por dos. Darle a nueve. Ahí está, lista. Ay, Dios mío. Ahí está. Definitivamente. Tonja con A Galope se llevó los 200 dólares. Eso es así. Y ya yo estoy listo, señores, señores. Nos vamos con... Completa el refrán por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Óyeme, pensionado del gobierno. MMM Alianza. Valor te respalda con más ahorros y beneficios. Todo en una misma cubierta. Tu plan. Hace esto. Con Alianza Valor tienes dental comprensivo. Sin tope máximo anual. Con cero por ciento de coaseguro. Reducción en la prima de la parte B de 1,200 anuales. 780 dólares anuales en MMM Flexical y cero copago en medicamentos genéricos e insulinas. Tú mereces más beneficios cuando más lo necesitas. Y MMM te los da con o sin aportación patronal. Tu plan. Hace esto. MMM si. Tienes alternativas. Llama hoy al 1-833-647-9520. MMM y oriéntate y oriéntate. MMM. Caminamos juntos. Bueno, y yo tengo aquí preparado. Nos vamos con completo el refrán. Ada, el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De Jayuya. Hay mucha gente de Jayuya aquí. Bueno, mi amor. Ada, yo te voy a decir la primera parte del refrán. Y tú me la contestas. Si es correcta, yo te lo voy a decir y te dan el punto producción. Si no te la sabes, para que pase a la próxima, me dices paso. Si no te la sabes, ¿ok? Vas a tener 60 segundos. Entre usted, Ada y José, el más refranes que tenga correcto se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. ¿Está bien? Comenzamos. Lista, Ada. 60 segundos. Juegue en su casa los refranes. Ya. Mira, el papel aguanta. Paso. Todo lo que le ponen. Próxima. Uno no sabe. Mira, uno no sabe. El bien que tiene hasta que lo pierde. No. ¿Para quién trabaja? Lo bueno. Se pone mejor. No. Próxima. El que se va. Mira, el que se va. No hace falta. Correcto. Con amigos así. Mira, con amigos así. Paso. Músico pago. No toca bien. Correcto. No tengo velas. Para el entierro. En este entierro. Se la voy a dar. Dice, la fiebre no está. Paso. Agua pasada. Hasta ahí. Ada, pase por allí. Lo hizo muy bien. Pero ahora viene por ahí nuestro amigo José. José, pase por acá. José, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bien. José, ¿de dónde viene? De Jayulla. De Jayulla. Mire, ¿cuál es el sitio más bonito allí para uno ir a comer un domingo a Jayulla? Allí hay unos cuantos. ¿Pero cómo qué sitio puedo ir a Jayulla para visitarlo? Bueno, yo te puedo recomendar un chinchoso que tiene mi hijo. Se llama Naturola. ¿Se llama qué? Naturola y es de mi hijo. ¿De tu hijo? Sí, entonces está la casita, está... ¿La casona? Casita. ¿La casita? Está la casona y está la casita. La casona y la casita en Jayulla. Ah, pues eso lo voy a buscar ahorita en Instagram. José, lo mismo con usted. Si se la sabe, me la dice. Si no, me dice paso. Dígalo fuerte al micrófono para poder escuchar y producción tenga la respuesta. Ok, perfecto. 60 segundos, comenzamos. Ya. ¿Haz bien? Y no miras a quién. Correcto. ¿Le puso el dedo? En la llaga. Correcto. ¿Gallina vieja? Da buen caldo. Correcto. ¿Recordar? Es vivir. Correcto. ¿Hay mucha tela? Para cortar. Silencio. Tal correcto. Próxima. ¿El hábito? No hace el monje. Correcto. ¿Se defiende? Paso. ¿Al mal tiempo? Buena cara. Correcto. ¿Mucho ruido? Paso, paso. ¿Me voy a caballo? Paso. Paso, paso. ¿Rey muerto? Rey puesto. Correcto. Para muestra. Un botón. Correcto. ¿Muerto el perro? Tiempo. Muerto el perro, se acaba la rabia. Dice este bueno. Bueno. El ganador o ganadora, José, quédese usted ahí mismo porque usted se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Muchas felicidades. Oye, productor. Productor. Estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Porque mañana tenemos evento ahí en Baby Boomer. Exacto. A la una. Y después nos vamos a Cabo Rojo, con los 250 años de la fundación, a pasarla bien también. Mañana, sábado, a la una de la tarde, el show de Puerto Rico gana. Mira, nosotros hemos diseñado, este show de televisión lo hemos diseñado para su fiesta. Atención, todos los municipios de Puerto Rico, las compañías, puede llevar este show a sus fiestas patronales, a sus fiestas de Navidad. Vamos todos. Vamos, el productor, el finito, la modelo, va el cabezudo, va Moncho. Vamos todos, hacemos un show espectacular, familiar. Va Alex. Y voy yo, voy yo, sí voy yo. Va Tatín. Y entonces, hacemos un show y el mismo público, nosotros escogemos del mismo público que está ahí y llevamos dinero en efectivo. Los premios son dinero en efectivo. Así que, el show de Puerto Rico, para su actividad, estamos a su orden. Atención, todos los alcaldes de Puerto Rico, todas las compañías, Puerto Rico gana el show, estamos a su orden. Y mañana, vamos a tener el show en Baby Boomers Expo, en el Centro de Convenciones, a la una de la tarde. Es completamente gratis la entrada, la actividad, mira, Baby Boomers Expo. Y, a las ocho de la noche, vamos a estar en la Plaza Pública de Cabo Rojo, celebrando los 250 años. Así que, mañana Cabo Rojo, nos esperamos allá en la Plaza Pública para tomarnos fotos, que vea el show y llevamos premios en efectivo. Así que, si usted quiere participar y ganar dinero, vaya para Cabo Rojo mañana a las ocho de la noche. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con el Open Talent Show. Seguimos con la segunda edición del Open Talent Show. Un espacio donde puedes lograr tus sueños. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra TALENTO al 787-420-9020 y participa por 10 mil dólares. Si eres mayor de 16 años, envía la palabra TALENTO al 787-420-9020 y participa. Yo tengo ya los tres participantes de hoy y usted no se puede perder esto porque los tres están espectaculares. Tengo la primera participante, Laura Rivera. Venga para acá, Laura. Buenas noches. ¿Cómo está, Laura? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Usted viene de dónde? Corozal. De Corozal. Trabajó durante 35 años en fábrica de costura. Eso es así. ¿Cuál era el trabajo como tal que usted hacía allá? Bueno, de operaria a supervisora de producción, supervisora de calidad. Muy bien. ¿Le gusta mucho el cine y compartir con la familia de amistades en el Chinchorreo? Me encanta compartir con mi familia. Perfecto. ¿Y con quién anda hoy, Laura? Con mi hermana Miriam y su esposo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Mire, Laura, yo tengo una carta para usted. ¿Ese? Que nosotros tratamos de que usted no sepa a quién le pedimos estas palabras. Y a mí me encantaría que usted lea la leyera ante nosotros. ¿Quién la firma al final? Miriam. ¿Quién es Miriam? Mi hermana. Adelante, léala, por favor. Dice Laura, querida hermana, te deseo todo lo mejor. Sé que tú puedes. Eres una guerrera. Y sé que todo lo que te propones lo consigues. Con Dios Todopoderoso. Te queremos mucho. Tu hermanita Miriam. Mucha suerte. Tú puedes. Este es tu sueño. Te quiero mucho. Gracias, mi hermanita. Te quiero yo también. Qué lindo. Muy bien. Están apoyando ahí. Laura, buena suerte. Claro que sí. Éxito. Gracias. Señoras y señores, primera participante del Open Talent Show con ustedes, Laura Rivera. Hoy tengo ganas de ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Señor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que tú sientas amor solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y cuando se sonre para llenarme de ti. Llenarme de ti. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Excelente. Pase por ahí. Y ahora yo tengo la segunda participante de esta noche. Recuerden, cuando termine las tres participantes, usted va a poder votar por una de ellas. Ella, la próxima participante, se llama Ilia Rodríguez. Ilia, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué linda está. ¿Qué tal? ¿Y tú? Está, mira, de show. Bueno. Ahí vamos. Ilia, usted tiene 78 años. Sí. Es del pueblo de Ponce. De Ponce. Tiene cinco hijos. Ajá. Y fue, su pasatiempo es cantar, viajar, bailar. Bailar. Y también le gusta la actuación. Sí. Trabajé en teatro, hice teatro muchos años atrás con la obra Bienvenido a Don Goyito, con Benito Mateo, Abulga Calvia. O sea, que usted es actriz. ¿Con quién anda hoy? Ando con mi prima. Eh. Levante la mano para verlos todos. El Hiberto, el esposo y Norma. Muy bien. ¿Y usted es soltera? Bueno. No. Soy viuda. ¿No tiene pareja? No tengo pareja. Ok. Muy bien. Ilia. Yo tengo una... Ahí dijeron algo. ¿Qué pasó? Ahí están diciendo algo ahí. ¿Qué dijo? Yo pregunté que si no tiene pareja y alguien dijo algo así. Pero lo mío es part-time, ¿sabes? No full-time. ¿Part-time? 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 ¿No? Para afuera, para la calle. ¿Part-time? ¿Qué? ¿A un ratito? ¿Part-time? Sí, no es para enamorarse. No, 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 eso es para part-time, para salir, a pasear. Es para picar, no para saltarse. Tú para tu casa y yo para la mía. Mira, eso no es para morarse, ¿saben? Esto no es para morarse, dice ella. Es que a estas alturas, cuando uno está ya mayorcito, ¿verdad? Y usted se retira. Claro. Si quiere un trabajito, lo busca part-time, no lo busca full-time. Ellos sí tienen que trabajar full-time, porque imagínate. Ellos tienen que trabajar full-time, pero va a llegar el tiempo que vas a trabajar part-time tú también. Exacto. Mira, yo tengo esta carta para ti. Este, léeme la part-time, dale. Ave María, querida amiga, desde que comenzó este concurso con Alex DJ, ya te veía cantando ante las cámaras del programa Puerto Rico Gana. Ya que tienes mucho talento y cantar te apasiona, tienes una hermosa voz y yo soy uno de tus fans. Te deseo mucho éxito, a la mayor de la suerte. Bendiciones, tu amiga que te quiere y te admira, Norma. Gracias. Ahí está. Gracias. ¿Preparada, Ilia? Preparada. Buena suerte. Voy a cantar Costumbres. Costumbres. De Rocío Dulcar, una canción muy bonita y se la quiero dedicar a todos ustedes. Yo pensaba que iba a decir, y se la quiero dedicar a todos los part-time. A ti. A mí. A mí. Señoras y señores. A todos aquí. Por aquí hay uno que está. Solterito. ¿Raymundí? Está sueldo, solterito. ¿La está chequeando? Hay uno solterito por ahí, de una camisita azul. ¿Raymundí? Tirando maín. Bueno, Ilia, vamos, hablamos ahorita. Vamos, sí. Dale. Ilia Rodríguez. Con todo mi cariño para todos ustedes. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Con todo mi cariño para todos ustedes. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rindo. Yo tampoco tengo nada que sentir, ay, y eso es feo. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muchas gracias Que estén en un buen día Vaya por ahí Oye Ale Aprovechí tiroma ahí también Mira yo voy a una pausa Me queda una participante Vengo allá hasta Puerto Rico Gala ¿Qué pasó aquí? Vengo allá Faltén Regresamos con Puerto Rico Gala ¡Gracias!